Señores, cómo van cambiando los tiempos. Antes tú vivías en el campo y vacacionabas en la capital. Ahora tú vives en la capital y vas a vacacionar al campo. Antes tú veías a una persona ahogándose, tú te tirabas y la rescatabas y te llevaban al gordo de la semana y te condecoraban con la medalla gorda. Ahora tu mujer te rompe el carro y te llevan a ti y a tu mujer a los Fox Radio Show y te sale una entrevista. Antes tú decías que tanto tú como tus hijos estaban totalmente desnudos y el barrio salía y hacía una recolecta y te llevaban ropa. Ahora tú haces un olifán, te desnuda y consigues ropa para comprar una boutique. Antes tú hacía algo que estuviera fuera de lo moral y del orden público y te convertías en un muerto vivo. Ahora tú haces tus fechorías, te haces famoso y te conviertes en influencers. Antes si tú no tenías preparación no llegabas a ninguna parte y ni tenías notoriedad pública. Ahora, mientras menos información manejas y más malo hables, más te contratan en las plataformas digitales. Antes tenía que tener conocimientos y talentos. Ahora tienes que tener seguidores y mala reputación. Antes tenía que tener méritos y un discurso a favor de las masas para llegar a ser candidato a un puesto político. Ahora solo tienes que tener cuarto para comprar recetas, para comprar cuentas, regalar picapollos y serás el más votado. Antes tenía que tener melodía y una voz que encantara para ser cantante. Ahora tienes que vocear y malcombinar cuatro palabras y ya eres un reto negro famoso. Antes todos estudiábamos el mismo libro y logramos educarnos y poseer el conocimiento. Ahora todos tenemos una biblioteca en la mochila y a Google que lo sabe todo, pero somos los menos informados. Antes en los barrios los tigres guapos cuando veían la policía se mandaban corriendo. Ahora es la policía que se manda corriendo cuando vea a los tigres guapos. Antes tú llegabas cargado a un aeropuerto y se suponía que eras un bebé. Ahora tú llegas cargado a un aeropuerto y se supone que eres un maleante. Antes usábamos las ventanas y las hendijas para ver a las mujeres con poca ropa. Ahora usábamos las ventanas de Windows y el Internet para ver a las mujeres sin nada de ropa. Antes dábamos cuerda, ahora recibimos bullying. Antes esperábamos la mayoría de edad de nuestros hijos para que se fueran de la casa. Ahora nuestros hijos esperan la mayoría de edad de nosotros para llevarnos al asilo y sacarnos de la nuestra. Antes los comediantes hacíamos chistes y rutinas y alegrábamos al público. Ahora la mayoría hacemos podcast. Bueno, hasta la próxima.